Hola chicos, bienvenidos a Una Smile, espero que estén súper bien El día de hoy me emociona muchísimo hacer este video porque voy a estar probando otra colección de Disney Sé que me van a decir, otra colección Y sí, no sé si muchos de ustedes sepan o no Pero hay otra colección de Disney Pero en colaboración con otra marca que se llama Funko No estoy muy familiarizada con la marca Funko Pero chicos, cuando vi cómo era esta colección Yo dije, oh my god, lo tengo que probar, lo tengo que tener Y ustedes lo van a estar viendo ahorita en unos minutos Y van a pensar lo mismo que yo porque están espectaculares Así que antes de comenzar chicos, les recuerdo que se suscriban al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y como pueden ver chicos, el día de hoy tenemos feeling de luz morada Eso es algo que me encanta ahora de poder cambiar las tonalidades Que se ven súper bonito Por cierto, leí un comentario donde me decían Que si no les molestaba que en vez de ver 6 luces prendidas Ven 5 nada más Y el problema es que como el cuadro es un poquito grande Pues tapa la luz y no se ve mucho Pero creo que lo va a estar cambiando Pero vamos a lo que veamos que es a ver esta colección Y esta colección chicos, lo estuve comprando en Ulta Ustedes saben, mi tienda favorita donde consigo todo lo que busco Y me encanta No porque esté ahorita trabajando con Ulta Quiere decir que le voy a ellos Ustedes saben que siempre he comprado todo en Ulta Y creo que es el único lugar donde lo puedes encontrar Y también en la página de Funko Como les digo, no estoy muy familiarizada con esta marca Pero cuando vi esta colección, morí por ella Así que déjenme paso y les muestro Estuve comprando por acá un kit de brochas Esta es una colección de Disney, de villanos nuevamente Se acuerdan que estuvimos probando una colección de Disney, de villanos Pero esa fue con Colourpop Esta ocasión, como les digo, es con Funko Entonces estuve comprando este kit de brochitas Por acá estuve comprando la paleta de sombras Y ustedes chicos están listos para ver esto Miren como es Miren esta cuchutura Es como de villanos Pero no sé, como bebés por decirlo así Miren, está espectacular esta paleta Y el color dorado está muy bonito También estuve por acá comprando una paleta de iluminadores Y miren que hermosa tonalidad Como pueden ver, ella es Úrsula Y ella es la villana de Blancanieves También tenemos por acá Cruella Y miren que bello Es rojo Y esta es una paleta de blush y bronzer Ahora que me pongo a pensar Por alguna razón pensé que este era solamente de blush Y ya me eché bronceador en el rostro Pero bueno, ahorita pasamos y nos los quitamos Aquí con la Beauty Blender rapidito También estuve pidiendo, por supuesto, un labial Y también es nuevamente Cruella Me hubiese gustado pedir otra villana Pero no me gustaban mucho los colores Entonces por eso me fui nuevamente por Cruella Pero sí tienen otras tonalidades con otros tipos de villanos Pero miren la cabecita Está demasiado linda Esta es una colección que sinceramente Yo lo guardaría demasiado porque está muy bonita Tenemos por acá también otra Cruella Y este es un eyeliner Y con la compra de estas cositas me regalaron a una Cruella también Es un dispensador de caramelos Como pueden ver ahí viene el caramelo Que lo vamos a estar probando y ver si este dispensador funciona Está muy lindo Como saben siempre que se compra en Ulta Ellos siempre regalan cositas Y me regalaron estos samples de Clinique Y eso fue lo que estuve ordenando Dijime chicos pasar a quitarme el bronceador rápidamente con mi esponjita Como les digo no pensé que hubiese pedido bronceador Pensé que era rubor Pero para todo hay solución Vamos a empezar con la paleta de ojos Vamos a abrir esto Chicos esto está demasiado Demasiado bonito Por cierto abajito en la cajita de información les voy a estar dejando los precios El link de estos productos por si están interesados No estoy segura pero creo que tienen más paletas de sombra No solamente estas Y lo tienen con diferentes villanos Porque hay bastantes cositas Yo no estuve comprando la colección completa Pero estoy comprando los productos que estuvieron sacando Y al sacar esto, esto se ve algo así No tengo palabras para explicarles lo hermoso que está esto Por cierto déjenme chicos Y cambio el feeling de la luz Porque por supuesto vamos a estar probando Algo dorado Entonces para que combine el background Esto sería algo que en definitivo lo colocaría en algún lado De aquí Puede ser por allá Oh my god demasiado lindo Vamos a abrirlo Para quitarle aquí el sticker que tiene Y algo que estoy viendo que se abre como una carterita Aquí arriba Aunque es un poquito difícil de abrir Tendrías que colocarlo en un lugar para poder abrirlo Y esto se ve algo así Y como pueden ver es una paleta con tonalidades bastante neutras Tenemos 5 tonalidades mates Y tenemos 7 tonalidades shimmer o satinado Y cada sombra tiene su respectivo nombre Tenemos por supuesto nuestro espejo Y dice Pop Y por acá dice Disney Billions En la partecita de atrás Dice Disney Funko 2019 Está demasiado bello Y chicos prepárense para escucharme decir Me encanta Súper bonito Porque de verdad están demasiado bonitos Y por supuesto vamos a estar utilizando el kit de brochas Que estuve comprando Al sacar las brochitas Esto se ve así Viene con su respectiva cartucherita Y está muy linda la tonalidad de la cartuchera Y por cierto ella es la villana de la bella durmiente Esta está muy bonita Nuevamente si no me equivoco Para los sets de brochas También tienen diferentes tipos de villanos Entonces tú puedes elegir por cuál irte Yo me fui por este Porque quise comprar cositas diferentes Para poder mostrarles Y aquí están las brochitas Son brochitas que siento que voy a utilizar mucho Aunque veo muy repetidas brochitas planas Como este que es plano También está este otro que también es plano Pero es más finito Y también tenemos aquí otro plano Pero otro poquito más finito Por acá tenemos esta brochita Que es perfecto para difuminar Y lo que me gusta es que es bastante fino también Porque para mi tipo de ojo No necesito brochas tan grandes Y por supuesto tenemos aquí esta brochita Que es para colocar el bronceador Estas brochitas planas me van a ceder muchísimo Porque personalmente ahorita viendo Yo no tengo muchas brochitas planas Entonces como tal no me molesta Pero me parece que hubiese sido mejor Si hubiesen puesto diferentes tipos de brochitas No tanto planas Como les digo vamos a estar utilizándolos el día de hoy Y las luces las voy a dejar amarillas Porque ya empezamos con luces moradas Vamos a empezar a jugar con los ojos En esta ocasión no me voy a estar colocando primer en los ojos O corrector en los ojos Y vamos a empezar con esta tonalidad Que se llama Bad Apple La manzana mala Y esa vamos a utilizarlo como tono de transición Les puedo decir de una Que la brochita está extremadamente suave chicos Súper súper suavecita Vamos a darle un poquito más de profundidad al ojo Y vamos a estar utilizando ahora esta tonalidad Que se llama WIC Que es una tonalidad como naranjita Y voy a estar utilizando la misma brochita Lo vamos a estar enfocando nuevamente Sobre la cuenca del ojo Me está gustando mucho estas sombras Porque se están difuminando demasiado bien A lo mejor y no son las sombras con más pigmento Porque si hay que pasar a agarrar un poquito más de color Pero si se difumina demasiado bien No tengo que batallar en lo absoluto Para poder difuminar estas sombras Como pueden ver no sé nada pero nada parchoso Vamos ahora con One Pie Y esta tonalidad es para que nos dé más profundidad al ojo Voy a utilizar la misma brochita Pueden ver que no tiene tanto pigmento Son tonalidades muy sutiles Y que se difuminan bastante bien Pensé que el cafecito iba a ser un poquito más oscuro Pero no es tan oscurito Es como un cafecito mostaza Si me hubiese gustado que fuese un poquito más fuerte Voy a colocarme esta tonalidad que se llama Not Too Envy Ya que tenemos un look bastante sutil Creo que esta es la tonalidad perfecta Y en definitivo Estas tonalidades con shimmer Si que tienen buen pigmento Ahí lo pueden ustedes ver Algo que me está gustando de estas brochitas lengua de gato Es que son duritas Y es perfecto por lo menos hacer lo que es el cut crease Y todo eso me encanta Con la otra brochita plana que vino aquí Vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Total Chaos Y esta brochita plana es un poquito más fina Que la que estuvimos utilizando Se lo voy a dejar hasta ahí Prácticamente nos hicimos un cut crease sin utilizar corrector Ya para terminar en la partecita de abajo de los ojos Vamos a utilizar nuevamente la tonalidad Wicked Con esta brochita cuadrada plana que no es de ellos Es la de Out Eye Studio La 115 Y bueno ya terminamos con la paleta Vamos a pasar a hacernos un delineado Porque aquí estoy comprando uno Que este es el Cruella Eyeliner Que es el 03, el Black Glitter No me imaginaba que era con glitter Por alguna razón Pensé que lo había comprado negro totalmente Pero bueno Ese es el que vamos a estar utilizando Aquí en la partecita de atrás Dice que es el Cruella Eyeliner Que es un delineador resistente al agua Y que tiene una brocha bastante finita Suavecita y precisa para la aplicación Espero y sea bueno Y algo que me gusta Es que dice que es resistente al agua Yo por lo general no soy tan amante De utilizar delineadores líquidos así Me gustan más los lápices Pero bueno Vamos a ver si este funciona bien Algo que estoy viendo Es que la puntita sí en definitivo Es bastante fino Y eso me gusta Porque ya hay delineadores líquidos Que trae una brochita tan gruesa Que uno dice Y como diablos yo me hago un delineado con esto Pero este sí lo trae bastante fino Así que déjenme Y me concentro chicos En hacer el delineado Porque saben que cada vez que hago esto No puedo hablar Es un delineado que es bastante negro Bien negro Y eso me gusta Y algo que estoy viendo Es que dice que es Black Glitter Pero no le veo ningún tipo de glitter En lo absoluto En lo absoluto veo ningún tipo de escarcha aquí Cosa que en definitivo no me molesta Porque Porque yo lo hubiese preferido negro Luego de hacerme el delineado Me estoy colocando mis pestañas Quiero hablarles un poquito del delineador Les puedo decir que Me encantó Sí de verdad Se trabaja muy fácil Me encanta que es totalmente negro Pero eso es así chicos Aquí dice que debería tener glitter Y en definitivo No tiene nada de glitter Pero ningún tipo de brillo Personalmente me agrada Porque obviamente quería uno Que fuese negro totalmente Pero para que ustedes tomen en cuenta Que si llegan a comprar este Que dice Black Glitter No tiene absolutamente nada de estrellos Nada de brillo Entonces tomen eso en cuenta Pero sí es un muy buen delineador de ojos Vamos ahorita chicos A pasar a darle un poco de color A este rostro Porque ya me hace falta Y vamos a pasar a la paleta De rubores y bronceadores Que es este de Cruella Oh my god Me encanta esta tonalidad roja Vamos a pasar a cambiar Por supuesto Las luces a rojo Y al sacarlo del empaque Esto se ve algo así Corrella aquí se ve como brava No sé Es súper brava Tenme y le quito el sticker Y al abrirlo Esto se ve algo así Como pueden ver Tenemos tres rubores Y un bronceador Y por supuesto Tenemos su respectivo espejo Yo puedo de verdad Morir por estos empaques Que hicieron Están espectaculares Y vamos a pasar a colocarnos El bronceador Estoy viendo que es Bastante cafecito Bastante frío A mí personalmente Me gustan las tonalidades frías Vamos a ver qué tal Es una tonalidad que No sé si lo vean O no Muy bien Es una tonalidad Bien, bien Sútil Pero siento que En el momento Que lo colocamos Se ve más Una tonalidad cálida Que fría Porque se ve como Rojito Ustedes lo pueden ver ahí Es algo que no me agrada Mucho Que tú a veces Los de frío Y en el momento Que te lo colocas Es cálido No muy fan Personalmente De que sea así Vamos a pasar ahora A utilizar el rubor Yo voy a ir por Esta tonalidad Que se llama Savage Salvaje Y así se ve Es un rubor Que es bien sutil Me gusta eso Porque ustedes saben Que no me gustan Los rubores Que te lo colocas Y tiene demasiado pigmento Este se ve muy bonito Me gustó bastante Y algo que me gusta Es que no tiene brillitos Porque ustedes saben Que no soy muy amante De rubores Que tengan brillitos Pero la primera tonalidad Si es un rubor Que tiene bastantes brillitos Si a ti te gusta Ese te iría Bastante Bastante bien Así que Esta paletita Me encantó Y cambiamos nuevamente Las luces Porque ahorita Vamos a pasar A la paleta De iluminadores Como pueden ver Ella es Úrsula Y esta tonalidad Me fascina Me gusta mucho Como tal No soy amante De el azul Pero me gusta mucho El aquamarín O el aquamarín Como ustedes lo llamen Me gusta muchísimo Que es como Entre lo azulado Y verdoso Aquí me parece Que Úrsula Se parece más A un muñequito De Dragon Ball No sé si estén De acuerdo conmigo Porque aquí tiene La corona Pero también El cabello Entonces pareciera Que fuese un muñequito De Dragon Ball Y al abrir A Úrsula Nuevamente Pueden ver Tenemos cuatro Iluminadores Y por supuesto Su respectivo espejito Estos iluminadores Se me parece mucho A los iluminadores De Morphe Con Batman Porque la tonalidad Del paquete Era también Así de este color Y las tonalidades De los iluminadores También se veía Prácticamente así Voy a limpiar La brochita Que utilizo normalmente Para no mezclar Las tonalidades Vamos a empezar Con esta tonalidad Que se llama Vixen Y lo voy a colocar Como mi brochita De Morphe Esta es una tonalidad Bastante blanquita Por cierto Estoy notando Que estos Están como Despegados Ah sí Están como despegados No lo pegaron Muy bien que digamos Así que tendría Que colocarle peguita Yo porque si no Se me va a terminar De dañar Y aquí está Esta tonalidad Wow Creo que Me eché Extremadamente Demasiado Pero personalmente No me molesta Lo único Que no me gusta Mucho Es que tiene Un subtono Muy tornasol Y se nota Mucho Entonces No me agrada Eso Que tenga mucho Pigmento En el momento De colocármelo Pero Si pueden ver Que hace su trabajo Ilumina Como tiene que iluminarme De aquí a la china Voy a pasar nuevamente A limpiar la brochita Y de este lado Del rostro Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Unfortunately Soul Que es una tonalidad Más doradita Y ahí lo pueden ver Esta tonalidad Ilumina Muchísimo Esta tonalidad Soul Se parece mucho A esta otra tonalidad Que estuvimos colocando Porque también Tiene mucho Subtono A lo Dorado Tornasolado Entonces Tampoco Es algo Que me agrade Mucho Pero sin embargo Me parece que está Un poquito mejor Que la primera Que colocamos Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Que se llama Body Language Y esa La vamos a colocar En la puntita De la nariz Creo que me coloqué Demasiado Pero bueno Ahí lo pueden ver Esta Pensé que era Una tonalidad Más rosco Pero es una tonalidad Más a lo blanco Perlado Pueden ver también Que ilumina Muchísimo Pero demasiado Así que déjenme pasar A difuminar esto Un poquitico Porque Creo que me eché De más Me gusta esta tonalidad Pero sin embargo Sigo sintiendo Que tiene mucho Pigmento Mucho color El iluminador No me gusta Que tenga Ni mucho pigmento Ni que tenga Muchos destellos No sé cómo explicarle Cómo es mi iluminador Favorito Pero estos Me parece que tienen Mucho pigmento Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Que se llama Tough Choices Que este también Es una tonalidad Rose gold Y eso lo vamos a colocar En el arco De cupido Esta tonalidad Sí es muchísimo Más sutil Ustedes lo pueden Apreciar ahí Y tiene Subtono Rosa Tampoco Me gusta Mucho Que digamos Ustedes saben Qué piensas Al respecto Voy a colocar Un poquito Iluminador Aquí Y el que me estoy Colocando Es body language Pero sí En definitivo Este también Tiene mucho Mucho Pigmento Mucho color No muy fan No muy fan Tampoco Y ya chicos Para terminar Con esta colección Vamos a pasar Ahora a utilizar El labial Y este labial Es de Cruella Así que Luces rojas Vuelvan a mí Al sacarlo De su empaque Esto se ve Algo así Y Oh my god Me encanta Esta cabecita Está espectacular Se ve que Le pusieron Bastante esfuerzo A toda esta colección Está muy bonita Eso sí Sería un poquito Pesado Bastidioso Cargarlo contigo Por la super cabezota Este es En la tonalidad Darling Y este es Un High shine gloss No sabría decirles Si tiene pigmento O no O me tendría que colocar Un labial Antes de colocarme este Pero vamos a pasar A colocárnoslo así A ver cómo se ve primero Yo viéndolo así Pudiese decirles Que siento que Sí va a tener Bastante pigmento Pero vamos a ver Y en definitivo Sí Tiene bastante Pigmento Y así se ve Esta tonalidad Darling Y saben que Estas tonalidades Son una de mis favoritas Me gustó bastante Y en definitivo Sí es un gloss Que es bastante shiny Y algo que me gusta Es que no me tuve que colocar Un lipstick Antes de gloss Porque cubre perfectamente Y bueno chicos Esos fueron todos Los productos Que estuve comprando De esta colección De Funko Para los villanos De Disney Como les estoy diciendo No conozco Esta marca Funko Nunca lo he utilizado Este sería Mi primera impresión Estoy encantadísima Con esto que hicieron Se ve que le pusieron Muchísimo trabajo Y están espectaculares Esto sería algo Que yo guardaría Demasiado Pero Les voy a ser sincera Si me preguntan Si me encantó Los productos Que estuve utilizando La respuesta Sería No Porque No sé La paleta de sombras Está muy bonita No les voy a negar Que las tonalidades Están muy bonitas Pero El pigmento No está ahí Ustedes pueden Ver en mis ojos Prácticamente Pues pareciera Que no me hubiese Hecho nada Estoy más acostumbrada A paletas Que tengan mejor pigmento Para hacerme el look Un poquito Más fuertecito Por decirlo así Pero si tú eres una persona Que te gustan Looks más naturales Que no se vean mucho Pues te recomiendo La paleta En definitivo Sí sería para ti La paleta De iluminadores Es un no Y creo que ustedes Lo pudieron ver Durante el momento Que lo estuve probando Tiene mucho Pero mucho Color Mucho pigmento Y ustedes saben Que por lo general No me gustan Los iluminadores Que deposite color Porque hace que El maquillaje No se vea bien La única tonalidad Que me gustó Fue la que me estoy Colocando en la nariz Y sin embargo Tiene mucho pigmento A blanco La paleta De rubores Y de bronzer Esa fue la única paleta Que les puedo decir Que me gustó Bastante Esta en definitivo Se las recomendaría Muchísimo Porque está muy bonita El rubor Trabajó demasiado bien El contorno Es una tonalidad Un poco clarita Entonces si eres Más de piel Oscurita Más oscurita Que yo A lo mejor Y este no te serviría Pero esa paleta Sí que me gustó Muchísimo Al igual que el delineador Me encantó También se los recomiendo Con los ojos cerrados Y más Si a ti te gusta Utilizar delineadores En este tipo de formato Está buenísimo El labial También es un Súper sí Me fascinó Me encantó Y las brochas También se las recomiendo Con los ojos cerrados Están súper suavecitas Pero sí chicos Eso es todo Lo que tengo que decirles De esta colección Oh Casi se me pasaba Utilizar esto Que les dije Que lo iba a utilizar Aquí con ustedes Déjenme abrirlo Esto fue un obsequio Que ellos me dieron Por comprar La colección Así que vamos a ver Qué tal Oh my god Esto está demasiado cute Me pregunto yo Cómo se colocará Ok Ya le puse Los caramelos chicos Y esto funciona Algo así Tienes que hacerle Así a la cabecita Y te sale El caramelito A ver Lo cierro otra vez Y así Así es como funciona Esto Vamos a probarlo No muy fan De estos caramelitos Voy a ponerlo a un lado Porque obviamente Tengo que hablarles No muy fan De los caramelitos Saben Esos caramelitos No sé si ustedes Lo han comido Que son redonditos Chiquititos Y vienen En una bolsita Y son así Y vienen varias tonalidades Esos son Esos caramelitos No me gustó mucho Pero bueno chicos Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Este videito Y les haya servido De ayuda De si comprarse O no Esta colección Ya saben lo que pienso al respecto No muy fan De los productos Pero fanática De los empaques Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden seguirme a mí En mi canal de vlogs En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau